Que las desgraciadas dicen, me voy al supermercado y se vienen al congreso de comadreza. Y luego no aparecen en tres días. Y ustedes, ¿te tomó tanto para comprar la mayonesa y el chichurri? Pues esta dice así, esta canción, así despacito, así bajando la luz y así van a estar. Dice, ayer pedí que te morieras. Hoy, hoy como a los dinos quemados ya les vamos a estar. Pic, 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 pic. Muchachos, ya no les den alcohol a los dinos. Qué gracia, no traigo humos, pero prefiero que me dé un pedacito hoy que mañana te va a estar peor. Dice, ok, saquen los encendedores, los que traen, y vamos a quemar el comadreza. Así me logramos, no llaman este. Y nosotros descansaremos. Dice, silencio. Si les gusta, aplaude. Y si no, también. Ayer pedí que me murieras. Que te caigan a la tristeza. Que todo el mundo te olvidarán. Si no se caigan hijos de su mamá. ¡Combrabo! 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 A ver. ¡Dame una silla, dame una silla. ¡Chicos! ¡Escuchen! Y luego dicen. Hay esquina de menino en el solado. Ok. Todo el mundo va a hacer. Dice, atención con las palabras. ¿Qué me pedí? ¿Qué me murieras? ¡Combrabo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.